No, 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 no. Indócil Rumi. Partieron. En la primera ubicación, victoriosa, Visión. Segundo, Shanghai Express. Tercero, Celtidance al segundo lugar. En la curva de los 900, Celtidance en el primer lugar. Segundo, Shanghai Express. Tercero, La Hada Madrina. Cuarto, queda por fuera, Stay of the Union. Quinto, Rumay, sexto, Mi Gualquiria Girando la curva Van a entrar a tierra derecha Certidad mantiene el primer lugar Segundo, Lady Guapa, está a corta distancia Pasa al primer lugar, segundo, Certidad Tercero, por fuera, la Hada Madrina En el cuarto, Changay Express Quinto, por los palos, Rumay, sexto, Mi Gualquiria Pasan a los 400, Lady Guapa, dos cuerpos Segundo, Certidad, tercero, la Hada Madrina Cuarto, Changay Express Quinto, Mi Gualquiria Sexto, Rumay, séptimo, State of the Union Van a enfrentar a los últimos 200 Lady Guapa, mantiene el primer lugar Con tres cuerpos de ventaja sobre Certidad Tercero, Mi Gualquiria Cuarto, por fuera, Changay Express Quinto, la Hada Madrina Sexto, victoriosa, Visión Mantiene Lady Guapa La delantera, tres cuerpos Segundo, Certidad Sigue fácil en la delantera Y gana Lady Guapa Segundo, queda la Hada Madrina En el tercero, Mi Gualquiria Cuarto, victoriosa, Visión Después viene aquí en Changay Express Comodora, la Hada Madrina Ruth May Las últimas ocasiones Hipersónica, State of the Union El segundo lugar es Celtidance Celtidance Séptima carrera Primero, el nueve, Lady Guapa Segundo, el siete, Celtic Dance Tercero, el cuatro, Mi Gualquiria Cuarto, el seis, Changay Express Quinto, el dos, victoriosa, Visión Ganada por tres cuerpos, un cuarto El tercero, un cuerpo, un cuarto El cuarto, un cuerpo, un cuarto El tiempo, minuto, diez segundos Once, Santa Te ves elalfons Cuando, venga la plaza ¡Hasta la plaza! ¡Nos vemos en el otro otro! ¡Gracias! ¡Gracias! partieron en la primera ubicación victoriosa visión segundo Shanghai Express tercero Celtidán este al segundo lugar en la curva de los 900 Celtidán se en el primer lugar segundo Shanghai Express tercero Lada Madrina cuarto queda por favor fuera State of the Union quinto Rumay sexto Migu Alquiria girando la curva van a entrar a tierra derecha Celtidán mantiene el primer lugar segundo Lady Guapa esta cuarta instancia pasa al primer lugar segundo Celtidán tercero por fuera la Hada Madrina en el cuarto Shanghai Express quinto por los palos Rumay sexto Migu Alquiria pasar a los 400 Lady Guapa dos cuerpos segundo Celtidán tercero Lada Madrina cuarto Changai Express quinto Migu Alquiria sexto Rumay séptimo State of the Union van a enfrentar los últimos 200 Lady Guapa mantiene el primer lugar con tres cuerpos de ventaja sobre Celtidán tercero Migu Alquiria cuarto por fuera Changai Express quinto Lada Madrina sexto victoriosa visión mantiene Lady Guapa para la delantera tres cuerpos segundo Celtidán sigue fácil en la delantera y gana Lady Guapa segundo queda Lada Madrina en el tercero Migu Alquiria cuarto victoriosa visión después viene Changai Express chiqui express Netаничas r dai y gana y tsunai y y y